Música Música La brisa de la noche está en tu voz La brisa de la noche está en tu voz La brisa de la noche está en tu voz Música Ay amor no me hagas padecer Por favor no me pongas a pecar Me prende tu regreso Porque yo no me entiendo Con aire de soledad Ay amor no me hagas padecer Ay amor no me hagas padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser ¡Suscríbete al canal!